Hola, un gusto saludarte para que empecemos a bordar. Ya hemos bordado nuestras tres manzanas, nuestra sandía, ahora vamos a bordar la canasta. Puntada súper fácil. Pues vamos a fijar nuestro hilo cristal entrando en una sola hebra de arriba hacia abajo. Regresamos ahí lo más juntito que puedas y buscas el otro lado de tu hilo. Lo pones en tu aguja y una vez que ya lo tengas en tu aguja, vamos a recorrer las dos puntas para que vayan parejas. Ahora ponemos nuestro hilo aquí en la parte de en medio, es donde estoy empezando, y vamos a seccionar. Vamos a hacer secciones de cinco vueltas, es decir, diez hebras, por si a ti te gusta trabajar en una sola hebra. Una vez que ya tengas tus cinco vueltas, bueno, pues es de esperar que vamos a poner un espacio. Esta es mi vuelta número cuatro, vamos a poner la número cinco, pero adelantando un poquito, vamos a dejar un espacio. El espacio que vamos a dejar puede ser de la cantidad de espacio que abarcaste con tu hilo, pasado de un centímetro y medio, o puede ser medio centímetro el mínimo. Y aquí comienzas nuevamente a poner cinco vueltas, y así será algo sucesivo, dejas un espacio, dejas, o pones mejor dicho cinco vueltas, dejas otro espacio, pones cinco vueltas, hasta que hayas rayado toda la canasta o el diseño que estés bordando en sentido vertical. Ya que tienes así trabajado, vamos a poner líneas en horizontal con este mismo hilo, con este mismo vamos a poner nuestras líneas en horizontal. De igual forma serán secciones, trabajo en doble hebra, y nuevamente pondré cinco vueltas. Aquí salimos, junto, y cerramos de este lado. Si tu diseño es grande, está perfecto que de cinco vueltas. Si tu dibujo que estás bordando es pequeño, ahí lo recomendable es que des tres vueltas máximo, en vez de dar cinco, das tres, y en vez de más de un centímetro de distancia, pones medio centímetro. Recuerda que según el tamaño, también son las dimensiones de las puntadas, porque si no, cambian totalmente o se ven muy toscas. Ya cuando tengas tus cinco vueltas, pues al igual que en el primer paso, vas a dejar un espacio. Esta es mi línea número cinco. Y ahora vamos a dejar un espacio. Y vamos a cerrar, o empezar, una nueva sección que va a constar de cinco vueltas. Si quieres alguna de las puntadas que puedes ver aquí en el bordado, todas ya las puedes pedir. Son puntadas ya disponibles en el canal. De las que estás viendo, bueno, hay una que es nueva, que solo aquí la tenemos de momento, es la de la manzana de tu lado derecho. Esa es una puntada nueva, apenas no tiene mucho que la estrené. Y vas a ver lo bonita que queda en cualquier bordado. Las otras, bueno, ya son puntadas atrasadas, pero que las he subido en estos diseños. Así que pídelas y con gusto te comparto el link para que puedas ver cualquiera de estas puntadas. Ahora nos pasamos del otro lado con pequeños silbancitos en nuestra orilla de canasta para que acompletemos la sección. Y pues así iremos seccionando del otro lado. De igual forma, trabajamos poniendo cinco vueltas, un espacio y así hasta terminar. Y pues bien, amigas, así van a ver que queda ya seccionado. Ahora vamos a trabajar con un color más encendido. Usaré un color morado, doble hebra. Y a la mitad de lo que son las líneas o las secciones verticales iré poniendo mero a la mitad una línea. Cuidamos, si no nos ha quedado bien, corregimos para que quede perfecta la puntada. En ocasiones nos puede fallar un poquito, bueno, pues la acomodamos, no pasa nada. Dejamos un espacio grande, se va a notar porque estamos trabajando a la mitad de cada sección y solo vamos poniendo una línea. Esto lo haremos en todas las secciones verticales sin excepción. Y ya que está seccionada así en vertical, ahora vamos a trabajar en horizontal. De igual forma, a mitad de las secciones iremos poniendo una línea en doble hebra de color morado. Y pues a todas, sin excepción, las vamos a trabajar a una de las secciones que estén fragmentadas como aquí, les realizas ese mismo paso. Ya que tenemos así esta segunda cuadrícula con ese mismo color, trabajamos en diagonal. Vamos a pasar por abajo de una esquina de secciones por arriba de la siguiente. Así, de esta forma. Nos movemos a la siguiente hilera de esquinas y vamos a cuidar ese detallito. Aquí está destapada, bueno, aquí en la que sigue la voy a tapar. Mira, esa es la que te señale que está destapada, aquí la estoy tapando. Solo vamos a cuidar ese pequeño detallito que van a ir en una hilera de horizontal, una tapada, una destapada. Así puedes ir comprobando que vayas haciendo correctamente la puntada. Ya que llegamos a este lado, cerramos y nos pasamos a la siguiente hilera. Mismo procedimiento. Tapas. Esta hilera, porque la anterior quedó destapada y así repetimos la secuencia. Aquí podrás ver, va a quedar una línea vertical totalmente tapada, una línea horizontal totalmente destapada, luego la siguiente tapada y así. Así, cuando vayas avanzando, verás si vas haciendo correctamente el bordado. Y bueno, no se te olvide, si te gusta la puntada, deja tu comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales. De esa forma apoyas al crecimiento del canal. Aquí, si está tapada, aquí me voy a pasar por abajo. Y ya seguimos la secuencia. Y pues eso es todo, amigas. En este paso, avanzo y vamos al siguiente. Bueno, así se va a ver tu bordado. Siguiente paso, esa línea que tú notas que no se trabajó, esas son las que ahora pasaremos encima. Y estas que tienen la línea en diagonal en el paso anterior, pasaremos por abajo. Así que esta, está más fácil y más rápido, porque te vas a guiar así. A ver si me entendí, me expliqué. Esta la paso por encima y esta que está trabajada, por abajo. Ahí está. Nos vamos despacito para que les quede claro. Recuerden que ahí se ve una hilera destapada. Bueno, esa es la que ahorita vamos a tapar y donde tiene la vertical, las rayitas diagonales, esas pasamos por abajo de ellas. Nos movemos a la siguiente hilera de esquinas y vamos a repetir el mismo paso. Vamos a cuidar aquí que tapemos donde están libres y donde está la hilera vertical que ya está con una línea encima. Ahí pasamos por abajito. y pues eso es ya lo último que hacemos. Vamos a hacer detalles de la canasta, contornos en punto atrás y ya les muestro cómo se ve completa, ya que los detalles de bordes de la canasta se los subiré en un corto para que lo puedan ver. Entonces yo termino de hacer este paso y les muestro ya cómo queda al final ya la canastita o cestito bordado. Y pues así ha quedado nuestro hermoso bordado, espero sea de su agrado. Recuerden, cualquier puntada pídenla y les comparto el link. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video.